¡Hola, María Isabel! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¿Cómo estás, Efraín? Bien, vale. Chica, ¿y qué te haces? ¿Dónde te metes? Yo quiero verte más. ¿Todavía más? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Usted es Vasco, ¿verdad? A mucha honra, de San Sebastián. Y dígame una cosa, don Vasco. ¿Usted es de apellido Beteta o simplemente le dicen así? ¡Aplausos! ¡Chao!